El primer deber de la juventud en las colonias es luchar por la libertad, frase del fundador de nuestro partido, Hilberto Concepción de Gracia. Somos la esperanza de Puerto Rico. Don Hilberto nació un día como hoy en Vega Alta, Puerto Rico, y dedicó toda su vida injustamente corta a la lucha por la justicia social y la independencia de Puerto Rico. En nosotros está puesto el pensamiento de un pueblo que espera su liberación. Siendo muy joven, representó como abogado a don Pedro Alviso Campos en las Cortes de Estados Unidos cuando estuvo preso en la planta. El problema colonial se va resolviendo en todo el mundo. Don Hilberto, además de ser fundador del Partido Independentista puertorriqueño, como abogado, se destacó en defender las causas justas, ayudando a un sinnúmero de personas, y a cambio solamente de la satisfacción de ayudar a quienes los necesitaban. La humanidad contempla absorta el renacer de los pueblos subyugados y presencia el nacimiento de una patria en toda la extensión del planeta. La unión de cualidades que destacaron a don Gilberto es lo que representamos en la militancia del Partido Independentista puertorriqueño. Dedicar nuestra vida a luchar por la justicia social, ayudar a quienes lo necesitan y defender nuestro derecho a la independencia. Puerto Rico, que está luchando por siglos por su libertad. Cuando a él tan solo lo seguían, un puñado de personas, y las condiciones eran muy adversas para la lucha por la independencia de Puerto Rico, decidió entregar alma, vida y corazón por su ideal y su partido. Amanecer en perfecto estado de servidumbre, hemos de lograr nuestra independencia y la lograremos democráticamente por la voluntad del pueblo puertorriqueño. Nosotros y nosotras, los hijos y las hijas de don Gilberto, representamos la esperanza para un mejor Puerto Rico. Por eso, hemos dado el paso al frente y representamos al partido que él fundó en la papelera. Representamos al partido que pinta el país de verde, el color de la esperanza. Con esa misma esperanza y el legado de don Gilberto, juntos construiremos la patria nueva.